Un convoy de cuatro carros, el terreno patrullado y por agente del señor De la plaza trecontrol, como olvidar ese día, por los radios ahí se oía La cosa se calentó, aliste en el equipón En chinga nos activamos, pa' la capi nos calamos Venimos a remangar, órdenes del jefe van La vida nos la jugamos, estamos bien preparados, no nos vamos a rajar Aquí respetan Culiacán Navegamos por los ranchos, todo está bien controlado Y el apoyo está al millón, saludazos al señor Chalecos y rifles largos, el casco como soldados El equipo belicón, no la piensan, son de acción Para que estén enterados, no se enreden Somos varios, andamos con el tostol Voy al frente, ando al telton Nivel siete en la blindada Protección para las balas En Tacoma me han de ver Y por la rosca siempre al cien Ahí quedamos viejones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!